El fraude fiscal se ha reducido considerablemente en los últimos años, pero aún así supone 400 millones de los 2.200 que recauda al año la agencia tributaria en Andalucía. El objetivo de cara a los próximos cuatro años es seguir recortando esa cifra, no sólo persiguiendo el fraude organizado, sino las pequeñas evasiones que muchas veces se hacen por desconocimiento del contribuyente. Para eso se harán campañas especiales de información y se podrán presentar todos los trámites telemáticamente. La lucha contra el fraude es uno de los elementos más importantes, porque evidentemente tenemos la responsabilidad de que todos los ciudadanos contribuyen de una manera proporcionada y racional al sostenimiento de los servicios públicos como es nuestra obligación. Hay que tener en cuenta que los tributos que gestionamos nosotros, sobre todo sucesiones, transmisiones, patrimonio y tributos sobre el juego, no son tan periódicos como otros tributos estatales, que el ciudadano está acostumbrado, sabe que todos los años lo tiene que hacer, estos son más esporádicos y es verdad que muchas veces caen en el olvido de que tienen que presentar estos impuestos. Nosotros lo que queremos es acercarnos a unas campañas muy importantes para que los ciudadanos puedan llegar a nuestras oficinas y llevarse absolutamente todos sus trámites administrativos hechos y sin ningún tipo de problemas posteriormente. La agencia tributaria ha firmado un nuevo contrato marco con la Junta de Andalucía que regirá entre 2018 y 2021. Además de la lucha contra el fraude fiscal, otro objetivo es seguir simplificando los procedimientos para facilitar la declaración de impuestos.